Vamos a revisar, top siéntete cómodo, siéntete top nos presenta las jugadas top de este compromiso. Vamos con las acciones de la segunda etapa. En este centro de Ollanedel y uno de los tres disparos en el poste en el segundo tiempo. Hubo cinco goles y tres tiros en los palos. El primero fue este, Isaac Díaz después del pase de Ollanedel. Por la izquierda, el centro y otra vez al poste. Luna y el travesaño que salva a Tornacioli. Un partido que hace rato merecía goles. Y va a llegar este, con Reinero por el sector derecho. Hacia atrás, Díaz solo, le hace seña a Caputo. Y Torres. Perdón, Quinteros, define de derecha para el 1 a 0 de Copiapó. Por la derecha gesta los dos goles, Copiapó. Por la derecha también va a gestar. Unión en esta, Uribe, Vecchio. Golazo. Le clavó en el ángulo. Había tenido una en el primer tiempo. No pudo definir ahora. La mete contra el poste izquierdo de Leighton. Ese centro de la segunda línea. Y hace mucho daño. Cambia todo en dos minutos. Antes, está este tiro de Soto. Desde su campo, tratando de sorprender a Tornacioli. La cantidad de situaciones de gol que hubo en el partido fue impresionante. Sí, señor. Uribe otra vez. Aránguiz. 2 a 1. Lo encontró, no es necesario tirar un centro. Lo encontró ahí, en el medio del área. El partido ya se había empezado a desarmar absolutamente el ataque de uno. Respuesta del otro. Y Aránguiz pone el 2 a 1. Vecchio. Venegas. Y el enganche. Y el tercer tiro en el poste. Muy sencillo. Un golazo ese, ¿eh? 87. Reinero. Torres, que había reemplazado a Luna. Es diestro. Le pega de zurda. Y anota el 2 a 2. En estos últimos 15 minutos, donde a Unión le cuesta, le han marcado muchos goles. 13 en total, en todo el campeonato. Parecía que era empate. Pero. Aparece. Pulpo González. Emiliano Vecchio. Para Uribe. Viene ese mano a mano contra Ollanedel. En cara. Iba a ser para Vecchio, pero lo ve a Marri. El disparo de Marri. Palo. Venegas. Y Vargas. Y lo habilita. La posición era bien fina. Cuando sale el disparo de Marri. Y ahí. Palo. Cuarto. Disparo en el poste. En el segundo tiempo. Define Benegas. 3 a 2. Se lleva el triunfo. Unión Española. En el debut. José Luis Sierra como entrenador. En el regreso del que fuera campeón. Como jugador y como entrenador. Top, siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó las jugadas top de este partido.